En principio, esta decisión es una resolución, la 370, que fue aprobada por el Consejo Federal de Educación, donde también aprobaron el proyecto jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires y lo que se escogieron fueron 24 distritos de la provincia de Buenos Aires que revisten un riesgo epidemiológico bajo. Entre ellos, en nuestra región, la 16, estaría Saliqueló, Tres Lomas y Carlos Tejedor. En principio, este regreso es escalonado, progresivo y dependerá, digamos, de la circulación comunitaria del virus los que se vayan sumando a esta propuesta. Son básicamente tres los indicadores para determinarlo. Si se evalúan los casos, si aumenta, si se mantienen o disminuyen los contagios, en primera instancia. El segundo es determinar qué tipo de circulación es. Y el tercero es qué tipo de respuesta tiene el sistema de salud de cada distrito. Es decir, determinar, o se trata de determinar, un poco más técnicamente, el nivel de saturación. Así que, para nosotros es importante que dentro de los cuatro, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, tres sean de nuestra región, es importante, digamos. Porque estamos hablando de una circulación bastante baja. Estamos muy distantes de ser lo que es ya la zona de conurbano de Lamba o, digamos, la parte este de la provincia de Buenos Aires. Gerardo, ¿a partir de cuándo se comenzaría a dar esta situación? Y, por supuesto y lógicamente, estos distritos ya deben estar trabajando en los protocolos. Por supuesto, en estas semanas ya se dio comienzo a las acciones. En el día de mañana empiezan los tratamientos en las VGDs de cada distrito. Son muchos los actores que intervienen y que tienen que articular. Básicamente, se trata de determinar, en primer lugar, el plan de prevención de riesgo. Y se trata también de coordinar con los consejos escolares el tema de la higiene en las instituciones, el tema de la sanidad, digamos, que estuviera en condiciones los baños para la higiene, el agua potable, el agua para higienizarse. Bueno, la ventilación, en suma es lo que se pone el acento, es en la calidad y la sanidad de las instituciones escolares. Esto no se descuidó nunca, todos los consejos escolares estuvieron trabajando, solo que ahora ya se entra en esta recta final y se aceleran los procesos. Quizá hay algunas dudas en torno a quiénes van a comenzar esta etapa gradual a asistir a las aulas. ¿A quién va dirigido el programa? Exactamente, en primera instancia, porque esto va a ser de manera gradual, pero muchos padres todavía se están en la disyuntiva y en la duda. Exactamente, en este caso empezaría únicamente el nivel de primaria y secundaria, en esta primera etapa, en esta primera etapa, se van a ir sumando después, los sextos años de primaria y de secundaria. Para todos aquellos, en este orden de prioritario, digamos, los que estuvieron desconectados de las instituciones escolares, por alguna razón, luego los que tuvieron alguna intermitencia, que estuvieron desvinculados parcialmente, y en tercer lugar, los que estuvieron vinculados, pero que no pudieron hacer devolución de sus tareas, y eso se vio interrumpido. Digamos, el protocolo establece una cantidad máxima de 10 alumnos por curso, entonces, hasta 10 alumnos, es decir, en nuestra región se da la característica que son muy pocos los que se han desvinculado totalmente, entonces, soy optimista que se va a poder seguir avanzando más rápidamente en hacer extensivo gradualmente a todos los alumnos. Esa es la forma en que va a iniciar, básicamente. Consultarte también sobre la evaluación que hacen desde las autoridades de estos siete meses de pandemia y los resultados de la continuidad pedagógica. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, yo te puedo decir que realmente es mucho lo que se ha trabajado desde la continuidad pedagógica, ha sido muy grande el esfuerzo, desde el nivel central, pero también el nivel territorial de todos los docentes por asistir y contener, básicamente, a los alumnos y a las familias, desde la continuidad hecha por cada institución tal cual lo tenía previsto, también los cuadernillos impresos, desde plataformas virtuales, básicamente eso ha sido paliado de manera muy efectiva, ya te digo, los indicadores son muy bajos para nuestra región, de chicos que se han desvinculado totalmente, y ello ha tenido un impacto bastante importante. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que la presencialidad es irreemplazable. Por eso se siguió avanzando en este tipo de propuestas. Paralelo a lo que sería el regreso presencial para alguno de los alumnos, también va a tener continuidad el programa ATR, que tenía que ver con esto, con el seguimiento y la revinculación de las trayectorias escolares de todos los alumnos, se va a reforzar en este sentido con un programa especial, y también está bastante avanzado y ya en ejecución las salas virtuales del Bicentenario. También en un esfuerzo muy grande se ha logrado hacer una plataforma propia que va a tener todos los contenidos para que los docentes y equipos de supervisión puedan tener acceso a todos los establecimientos escolares. Es decir, más allá del alcance que tenga el regreso a la presencialidad, se va a continuar en forma paralela, trabajando desde la virtualidad, más con el programa del fortalecimiento de las trayectorias, el programa ATR y la escuela virtual, que es algo que la escuela del futuro, pero hoy, digamos, en eso se está avanzando también, son varias etapas y en este momento la escuela favorecida que empezó en nuestra región es la escuela 5 de Curarú de Carlos Tejedor, pero que depende de la carga virtual, de todas las matrículas de los alumnos, en las escuelas de la región 16, para que en la próxima quincena también vayan empezando las demás instituciones. Dependería un poco de la carga en plataforma Misalumnos, que es algo que todos los equipos de conducción de las instituciones ya manejan muy bien, pero que son quincenales las cargas, porque es más de 5 millones de alumnos que tenemos en la provincia de Buenos Aires y lleva un tiempo. Es decir, todas estas son herramientas que ha dado la Dirección General de Escuelas para que nuestros alumnos y alumnas sigan vinculados con la institución, pero que no detengan su proceso de aprendizaje, básicamente. Por eso digo que se ha sostenido durante todo este tiempo, un poco incierto en el comienzo, nadie pensó que esto sería, en primer lugar, tan grave y en segundo lugar, tan largo. Y ya transcurre casi la mayor parte del año y hemos logrado satisfactoriamente que la mayoría, o sea, 9 de cada 10 alumnos estén vinculados todavía aún en estas condiciones en la escuela. El esfuerzo ha sido de las familias, sabemos que el esfuerzo también es de las familias porque han oficiado de sus hogares como una escuela, han oficiado como tutores, como docentes también, el esfuerzo personal de cada uno de los alumnos, pero es innegable que en este contexto de excepcionalidad, la presencia del docente ha ganado, digamos, mucha resonancia. Sabemos hoy que la figura del docente es insustituible. Si alguna vez hubo alguna duda, sabemos que desde el proceso pedagógico eso no es así, porque información ya tenemos en los medios, tenemos información en las plataformas virtuales, en la virtualidad, en todas las redes sociales, pero educación únicamente con esa intencionalidad pedagógica es desde las escuelas y a través de los docentes que se puede avanzar. Así que yo estoy muy satisfecho y hacer extensivo esta felicitación a todos los docentes de la región 16 que realmente han hecho esfuerzos tremendos para sostenerlo. La jornada de un docente dejó de ser de cuatro horas o de cinco horas o lo que normalmente tenía para estar 24 por 24. Eso sabemos que la gente de la educación, los trabajadores de la educación se han puesto la camiseta, por decirlo. Yo vengo de la educación física, disculpen la terminología, pero sabemos lo que significa y han realmente revertido esta situación. Hoy los indicadores son muy positivos y podemos decir con satisfacción que son muy pocos los alumnos que se han desvinculado. Nuestra intención ahora es recuperarlos porque ya los consideramos a nuestros alumnos en el 2021 y digamos nuestra intención es trabajar en el programa 2020-2021 como una especie de unidad pedagógica. Una unidad pedagógica. Sí. No, te iba a consultar compartiendo lo que decís sobre los docentes y sobre el gran esfuerzo que se ha realizado en estos más de siete meses sobre la fecha concreta o estimativa de este regreso gradual a las aulas. Se planea el regreso ya a la presencialidad para la semana del 26 de ahora de octubre. A partir del 26 estarían volviendo ya los alumnos a la presencialidad. Al plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires en esta semana que la próxima semana los equipos directivos junto a sus docentes estarán elaborando el plan institucional que tiene que ver con justamente adaptar ese plan jurisdiccional provincial a la realidad de cada escuela de cada contexto. Porque en eso se va a avanzar la semana próxima y ya a partir de la semana del 26 estaríamos ya dispuestos a recibirlos y ya cada uno trabajar y ir avanzando en la agenda de las respectivas instituciones. ... ... ...